La embrujada hacienda de la talega, idea original y escrita por Paco von Brunner, con la colaboración de Axel Bryce como el narrador, Anglar el profe Cervantes como Emiliano Zapata, Ramsés Ramírez como Lalo, Arturo Quirós como Omar, Paco von Brunner como Ciro. La gente del pueblo cuenta que la talega tiene mala fama. Ciro y sus dos sobrinos trabajan como veladores. Ciro, el velador principal, se encuentra solo trabajando, sin saber lo que le espera aquel día. Qué mejor escucharlo en voz de nuestros personajes. Omar, ¿qué pasó hermano? Llevamos rato aquí en la casa de los jefes. Debemos irnos pronto a la hacienda para revelar al tío porque lleva un buen rato solo. Sí Lalo, hay que irnos lo más pronto posible. Recuerda que está lejos de aquí y ya está oscureciendo. Espérame, solo voy a decirle a los jefes que nos vamos de regreso con el tío. Está bien, no tardes. El camino es largo, probablemente habrá neblina. Voy a preparar a los caballos. La luna empieza a iluminar sobre sus cabezas. Les espera un largo camino. Comienzan a tener frío y para colmo deciden tomar otro camino, pero algo inesperado pasó. Híjole Omar, ¿qué hacemos güey? Tal vez tomé mala decisión en venirnos por este atajo. Podríamos habernos ido por donde siempre. Maldita sea hermano, llevamos mucho tiempo caminando con los caballos. Ahora para colmo tenemos que parar por la neblina, que no me deja ver. Y todavía no podemos salir de este horrendo camino. Ya me preocupa el tío, ojalá esté bien. No debimos venir por este camino. Los caballos están nerviosos y algo cansados. Lalo, hay que esperar a que baje la neblina. Y así buscamos otro camino. Nada más le espina este lugar. Sin embargo, seguimos aquí. Por favor, dejemos de quejarnos. Hay que tranquilizarse, hermano. Y de repente... Mira, Lalo, ahí se va a otro camino. Tal vez por ahí podamos cortar para llegar más rápido a la hacienda, ¿no crees? Estoy de acuerdo. Nada más que descansen un poco los caballos y nos vamos de inmediato. Eso es, tienes razón. Vamos algo atrasados. El tío va a estar preocupado. Mientras tanto, en la hacienda, Ciro está preocupado, nervioso, desesperado, porque empieza a anochecer y no llegan sus sobrinos. Estos no llegan. Qué extraño. Nunca se han atrasado así. Yo creo que no han de tardar. Ya vendrán por ahí. Quiero hacer recorrido, pero no puedo dejar solo aquí. Ciro escucha de repente una espantosa ráfaga de viento y unos extraños ruidos que nunca antes había escuchado. Qué fuerte está el aire. Parece que va a caer una tromba. Y muy fuerte, por cierto. Nunca me había tocado un clima tan horrible aquí en la hacienda. ¿Qué pasará? ¡Hasta los caballos están relinchando! ¡Ah, qué bueno! Ya llegaron Lalo y Omar. Esta es buena seña. A ver, voy a abrir. ¿Con esta oscuridad y el aire que arrecia? ¿Qué es eso? ¿Arrastres de cadenas y quejidos aquí en la hacienda? ¿A esta hora? Repentinamente, ante los ojos de Ciro, se aparece un hombre alto, delgado, mirada firme, con bigote grueso, de unos 35 años, ojos oscuros, sin saber que es el fantasma que ronda la hacienda. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Por dónde diablos entró? ¿Quién es usted, pelao? ¿Qué hace aquí en el cuartel? ¿Dónde está la gente, las armas, los uniformes, las municiones o qué el pinche enano de Madero le ordenó sacar todo esto? ¡Responda! ¡Hable! A menos que prefiera que lo arrastre por todo el cuartel. ¿Cuál es su nombre y qué carajos hace aquí? No estoy jugando, pelao. Es en serio, porque a Emiliano Zapata nadie le ve la cara de... ¿De dónde salió este loco? Ciro recuerda que trae un escapulario, lo saca, se lo enseña a Emiliano y de repente cerca de la entrada principal se empiezan a enfrentar, en una batalla campal nunca antes vista, cuando Ciro saca el escapulario y lo acerca a la cara, se retuerce y poco a poco empieza a desaparecer ante la vista incrédula de Ciro. Mientras esto ocurre, no muy lejos de ahí, se aproximan en los caballos Lalo y Omar. A los pocos minutos, después de lo sucedido, llegan a la puerta de la hacienda. Ciro se acerca a abrir, sale pálido, nervioso, acelerado, incluso no coordina bien al hablar. Ellos lo observan, proceden a preguntar de lo sucedido en su ausencia. Tío, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Mira Omar, algo le pasa. Vamos a preguntarle. ¿Cómo está? Disculpa la tardanza, es que... Omar, ahorita no es momento de dar explicaciones. Primero hay que ver qué pasó aquí, ya después le decimos qué nos pasó. Ahorita, lo importante es ver qué tiene. Tío, primero tranquilícese, ¿qué pasó aquí? Lo veo mal, está usted pálido. ¿Quiere que lo llevamos al médico? Díganos. ¿Qué sucedió aquí? Porque cuando Lalo y yo nos fuimos a casa, usted estaba bien. Omar, deja que el tío hable. No sé por dónde iniciar, es difícil de explicar, de hecho, nunca me había pasado algo tan extraño, espantoso, terrible. Es difícil de creer lo que pasó aquí en la entrada principal. Respire profundo, tranquilo, con calma, así va recordando qué pasó. ¿Verdad Omar? Sí, así es, Lalo tiene razón tío, además tenemos tiempo. De hecho, mañana no vamos a ir a la casa. Le avisamos a mis jefes que iremos pasado mañana, así que usted no se preocupe, estaremos aquí. Lo que a mí me ocurrió fue de la siguiente manera. Como tardaban ustedes en llegar, me dirigí a la cocina a preparar algo de cenar. Después me regresé a la entrada principal, me puse a leer. Repentinamente comencé a escuchar un viento extraño, posteriormente arrastres de cadenas, también unos quejidos. Y de la nada se apareció repentinamente un hombre muy extraño. ¿Cómo es ese hombre, tío? Es flaco, alto, con una mirada profunda, retadora, de pocos amigos, bigote espeso, ojos oscuros. Oiga tío, por lo que nos dice, ¿probablemente es ropa de la época de la revolución? Puede ser, quién sabe, no sé. No quiero recordar más esto que me pasó, y a nadie se lo deseo tampoco. Me siento un poco cansado, muchachos. Me siento mal. Les voy a pedir un favor, Lalo. ¿Podrían alternarse la velada en la puerta principal? Sí, tío. No se preocupe. Lalo y yo nos vamos a alternar. Cualquier cosa que necesite, no duden en hablaros, lo que sea. ¿Verdad, Lalo? Sí. Ahí vamos a estar al pendiente de todo. Descanse bien. No se apure. Como le dijo Mar, nos habla pa' lo que sea. Hasta mañana. Está bien, gracias. Cualquier cosa yo los molesto. Buenas noches, Lalo. Hasta mañana y no se preocupe. Los muchachos se retiran hacia las puertas principales para empezar la pesada velada. Mientras, Ciro avanza lentamente a acostarse en su catre, asustado y preocupado porque está casi seguro que Emiliano se le va a aparecer. No puedo considerar el pinche sueño. ¿Qué pasa? Efectivamente. Ciro empieza a leer. Repentinamente levanta la vista y frente a él, se aparece nuevamente Emiliano y le dice. ¿Qué hubo, pelado? ¿Creíste librarte de mí? ¿Y estoy nuevamente? ¿Te doy miedo? Tu mirada lo siento, no lo niegues. Contéstame. ¿Quiénes son esos pelados que andan aquí rondando el cuartel? Ciro está asustado, nervioso y no responde. Le pregunté quiénes son. Pues ya le dije que de Emiliano nadie se burla. Y menos un pelado como usted. ¿Qué se siente, Catrinca, por algo? Además, usted pa' mí no es nadie. Yo no sé qué hace aquí en este lugar. ¿Por qué no responde? ¿Es mudo o qué? Ciro intenta hablar, gritar, pedir ayuda, pero algo se lo impide. Dios, dame fuerzas. Voy a enfrentar al fantasma. De repente empieza a hablar. No sé quién sea usted. La realidad es que está fuera de época. Ciro pide auxilio gritando a sus sobrinos. Omar. ¡Lalo! Ellos no lo van a escuchar, no sé, ingenuo. No están aquí. De nada le sirven esos gritos, pelado. Usted está loco. Usted ya fue general. Ya pasó su época. ¿Qué diablos quiere aquí? Ya no estamos en la revolución. Por favor, entiéndalo. Mientras tanto, en la entrada principal, Lalo le dice a Omar. Voy a dar una vuelta a ver si ya sé dormir, tío. Quédate aquí. No te muevas. No tardaré. Tengo un mal presentimiento. Sí, está bien. Aquí me quedo con los ojos bien abiertos. No te preocupes, hermano. Ve con cuidado. Está bien. Gracias. Ah, no le abraza a nadie. Ojalá todo esté bien. Mientras Lalo va caminando hacia la habitación, Ciro y Emiliano siguen discutiendo acaloradamente. La realidad es que está fuera de época. Ya pasó la revolución mexicana. Hace más de 110 años. ¿Qué quiere aquí? Intenta sacar el escapulario, pero no puede. ¿Para qué quiere saber, pelado, qué hago aquí? Usted no lo entiende. Estoy aquí porque lucho por una causa. Tierra y libertad. Por mi gente. Para llevarle la contra al enano de Madero. ¿Qué es un inepto? Bueno, se lo voy a decir más claro. Desocupen el cuartel. Es una orden. Así o más claro. No me entiende, ¿verdad? ¿O quiere que le dé una pincha arrastrada por todo el lugar? General Emiliano Zapata, o como se llame, estamos en el siglo XXI. Es otra época, entienda. Lalo abre de repente y ve a su tío discutiendo con alguien, pero su escepticismo no le permite ver a nadie. Ciro le dice con gritos de desesperación que ahí está el fantasma y este entra a la habitación, mientras Ciro por fin logra sacar el escapulario y se le enseña al fantasma. No entiende, ubíquese. Lárguese. Lárguese con su frase de tierra y libertad, que es más falsa. Emiliano empieza a desaparecer, retorciéndose ante los ojos atónitos de Lalo y Ciro. Por fin, qué bueno que llegaste, Lalo. Gracias al cielo y al escapulario que yo traía aquí, logré desaparecer al fantasma. Tío, no lo puedo creer. ¿De dónde sale ese pinche fantasma? Mi escepticismo no me deja verlo, pero eso no importa. El tipo ese ya no está aquí. Ahora no se quedará solo. Yo me quedo afuera de su habitación para que no tenga miedo. Además, le voy a decir a los patrones que contraten a más personal para que no esté tan solo el lugar, porque se dice que entre más gente hay, menos aparecen los fantasmas. Lo bueno es que esta pesadilla terminó para usted. Venga, acompáñeme. Vamos a ver a Omar para que me releve y se quede aquí afuera. Y por mí no se preocupe, yo no le tengo miedo a esas cosas. Ciro abraza a Lalo llorando, porque logra sobrevivir a una noche de terror en esa hacienda embrujada. Logré librar una batalla con el tal Emiliano Zapata, o no sé quién te hablo será, man. Estoy orgulloso de mí mismo, Lalo. Vente, vamos a ver a Omar para que descanse y lo releves, ya es hora. Gracias. Gracias. Gracias.